Después de haber realizado el lavado quirúrgico de manos y la secada de las manos con la compresa estéril, vamos a proceder a ponernos la bata y los guantes con la clínica cerrada. Para ponernos la bata, entonces después de habernos secado las manos, vamos a tener la precaución de que todo lo que está de la cintura para abajo y de los hombros para arriba se considera contaminado. Voy a coger la bata, voy a hacer una pinza con mi mano, la voy a coger siempre del doblez de la bata o del cuello de la bata, la otra mano va retirada del uniforme de cuerpo, la cojo en pinza y la saco teniendo precaución de no ir a soltar la bata ni de ir a rozar nada que esté por dentro del paquete. Como ya la tengo con mi mano dominante, voy a abrir, entonces la voy a coger solamente de la sisa, siempre la debo coger del revés de la bata y voy a empezar a ubicar mis manos. Vamos a mirar en donde están las sisas de la bata, después de que yo ya las ubico, siempre mis manos por debajo, deben estar esas mangas de la mano, de la bata siempre mirándome a mí y me la voy a poner. Recordemos que la postura de los guantes con las técnicas cerradas es un procedimiento séptico por el cual se visten los guantes como medida protectora para mantener un área estéreo. Las precauciones, entonces aquí ya las vamos a tener en cuenta, ya nos hicimos el lavado quirúrgico de manos, ya nos pusimos la bata, las manos recordemos siempre por encima de la cintura, no por encima de los hombros, cambiar los guantes si hay alguna ruptura y siempre elegir los guantes del mismo tamaño de nuestra mano para prevenir el riesgo de ruptura y de accidentes laborales. Entonces, aquí tenemos nuestros guantes que corresponden a la talla de nuestras manos, no voy a sacar las manos para poderlo hacer realmente con la técnica cerrada, pero siempre voy a mirar que debo tener el pulgar sobre el pulgar o el puño con el puño. Como estos guantes ya vienen marcados, pues R es right que es derecho y L es izquierdo. Si no estuviera marcado entonces yo voy a abrir la envoltura del guante, pongo mi mano sin sacarla del puño de la bata, cojo el pulgar, lo visualizo y me doy cuenta que este es el guante derecho porque el pulgar está encima y esta es mi mano derecha. Siempre voy a decir o debo tener en cuenta que debo decir pulgar con pulgar o palma con palma, entonces es pulgar con pulgar, me quedo el pulgar por debajo, acá el pulgar no se ve, voy a coger el guante, lo voy a hacer una pinza en el doblez, voy a bajar todo el puño del guante a mi mano y voy sacando los dedos a medida que voy jalando el guante. Ya tengo el guante derecho puesto. Como ya tengo mi mano derecha calzada, entonces es más fácil, la técnica séptica igual la debo conservar, las precauciones igual las debo tener en cuenta y lo mismo, pulgar con pulgar, el pulgar siempre debe estar arriba, mi pulgar arriba sin sacar los dedos, palma con palma o pulgar con pulgar, voy a hacerle un doblez al doblez del guante, lo pinzo, ubico mis dedos, los ubico dentro del guante y lo más que debo sacar, esa guata, es acá encima de la muñeca, ya me quedaron puestos mis guantes y mi bata con técnica cerrada. Todo lo que me sobre, todo lo con lo que no voy a trabajar, lo debo desechar de una vez. Como esto es reciclable, pues va la caneca bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!